Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Esta vez estoy en la marca italiana Fiat con Mario Correa, que es el Brand Manager para Colombia. Mario, hay muchas noticias también para contar aquí en Fiat. La fábrica italiana de automóviles de Turinu cumple este año 125 años y cumple 100 en Colombia. ¿Lo acabas de decir? ¿Sabía ese dato? No, no tenía ni idea. Desde 1824 tiene presencia Fiat en Colombia. Es una de las marcas más antiguas en el país y que está en el corazón de muchos colombianos. Excelente. Además, me acabas de decir lo que significa Fiat, que mucha gente no lo sabe. Fábrica italiana de automóviles de Turinu. Muy bien. Bueno, Mario, vamos a entrar en materia de una. Estamos viendo acá un auto que ha sido un éxito en ventas en la región. En Colombia se vende que hace un par de años... Yo me atrevo a decir que es la plataforma de vehículos más vendida en Latinoamérica. Sin ningún miedo a equivocarme. Y hay otro dato importante. Es que Fiat hoy en día hace parte de un grupo automotriz que se llama Stellantis. Sí. Un gran conglomerado, podríamos decir. Un conglomerado de 15 marcas, de las cuales hasta ahora representamos 5 en Colombia. Fiat, Jeep, Ram, Opel y Peugeot. Y por supuesto, obviamente comparten tecnología, comparten muchísimas cosas y eso hace que tenga vehículos como este. Se cita, este es el carro más exitoso en la región cuando habla de la región es por el volumen tan grande de ventas que tiene en Brasil, en Argentina y en Uruguay, donde estos carros son número uno en el mercado. Y la verdad es que eso es una gran opuesta para un colombiano. Mire, hoy en día no hay muchos carros en el mercado que tengan un precio de 88 millones y que la fábrica diga, por este momento, les vamos a dar un bono de 9 millones de pesos. Queda en 79 millones 990 y nosotros queremos invitar a todos los asistentes de salud del automóvil a que nos comparen. El éxito de nosotros es que nos comparen. Bueno, para los que no conocen el Fiat Pulse, seguramente ya han visto en la calle, rodando o andando alguno de ellos, este podríamos decir que es un SUV. Es un SUV del segmento B, compacto, que es un carro que tiene muchísima tecnología, muy buen desempeño dinámico, tiene una altura al piso y una robustez mecánica muy alta, César. Es un carro demasiado fiable. ¿Qué motor trae el Pulse? El Pulse Drive tiene un motor 1300 centímetros cúbicos, el Pulse Impetus tiene un motor 1 litro turbo de 200 newton metro. Entonces, clave ahí, hay dos motores en esta misma carrocería. Sí, exactamente. Para los que quieran motores aspirados. 1.3 normalmente aspirado y el que quiere vehículo turbo cargado tenemos el motor. Claro, hay algunos que todavía se quieren montar en la onda de turbo, bueno, ahí está la opción. Entonces, se están viendo un SUV compacto, muy bonito, muy estilizado. A mí me gusta el corte en la parte de atrás, mira las luces, esas luces LED. Es que es diseño italiano pensado para Latinoamérica, porque realmente esto es uno de los pocos vehículos que están pensados específicamente para la rudeza de Latinoamérica. Mario, hay algo importante y lo estoy viendo aquí, ustedes lo tienen con un accesorio, con esas barras en la parte superior. Eso quiere decir que las barras de techo son funcionales, podemos llevar ahí bicicletas, podemos llevar... De acuerdo, es un carro multifuncional. Cuando uno tiene barras de techo significa que es un carro que puede adaptar carga en el techo, como su nombre lo dice. Puede llevar bicicletas, puede llevar un armazón como esta para llevar maletas. Realmente es un carro que es para cualquier tipo de persona, para cualquier familia o también para un emprendimiento. Es un carro muy bueno para el trabajo. Bueno, y yo les voy a contar algo, yo ya tuve la oportunidad de manejarlo y me gustó algo es, por su tamaño, la distancia entre ejes ofrece una altura al piso. Es muy corta, sí, y la altura del piso es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Pues el ángulo ventral también es el de un SUV. Es muy difícil que se pegue por debajo. Es muy difícil que se pegue, sobre todo por su tamaño y lo que hablamos, la distancia entre ejes. Entonces, este que estamos viendo acá, ¿qué versión es? Esta es la Pulse Drive manual con caja manual. O sea, que eso quiere decir que hay una con caja mecánica. Con caja automática. Perdón, automática. La versión Impetus. Que es la que vamos a ver enseguida. Ahí vamos a ver el interior que es similar en todos, me imagino. Deben de cambiar de accesorios o equipamiento en general. Todos los Pulse Drive vienen con este mismo equipamiento. Miren, es esa pantalla. Con buenos acabados materiales. Con muy buenos acabados. La verdad es que los acabados interiores de este vehículo son de muy buena especificación relativa a la competencia que tiene. Es muy importante que nos comparen. ¿Sabes qué? A mí a veces me hace la gente la pregunta que ¿por qué las marcas han dejado de producir cajas mecánicas en los SUVs y en muchos modelos? Bueno, eso es un tema de economías de escala. En algunos mercados todavía el vehículo manual tiene una funcionalidad. En ciertas ciudades donde el tráfico es muy alto, la gente ya no quiere estar utilizando el clutch. Y la verdad es que las generaciones más jóvenes les gustan las cosas más fáciles. Entonces, hemos visto que a las personas más jóvenes realmente les gusta el vehículo automático. Ok. Entonces, es un tema también generacional y de demanda, de oferta y demanda. Pero ustedes tienen entonces las dos opciones. Claro, exactamente. Es un tema mecánico, el que quiere automático. Sí. Es de acuerdo, digamos, como a la versión. A la versión. Entonces, vamos a pasar a conocer ese rojo que está allá, que esa es otra versión diferente, un poco más equipada, creería yo. Es más equipado y tenemos un diseño muy distintivo, porque es un vehículo bitono. Ah, ok. Que es algo también que, pues, no es tan común y hace que tenga un estilo espectacular. Más deportivo. De hecho, estoy viendo también que los rines son diferentes, bitono, espectaculares. Los rines son diferentes, tiene aplica más en cromo. La verdad es que es un carro con un diseño muy bonito. Y de una, ya que estamos aquí, porque lo estoy viendo, lo tienen publicado en el panorámico, el precio especial de feria. Sí. El vehículo es un vehículo de 95 millones 9.90 y aquí por la feria incluye un bono de 3 millones de pesos. Cuando nosotros decimos un bono, ¿es por qué? Porque la fábrica quiere que nosotros tengamos más participación en el mercado y nos apoyan para que nosotros podamos bajar el precio. Ah, ok. Y este es el momento para comprar el carro, porque tenemos un inventario que llegó a un dólar más bajo. Este es el momento para venir a comprar. Aunque el dólar de este auto en este momento. Está más alto. Está más alto, pero... Entonces, este inventario llegó hace un par de meses, donde llegó a un dólar más bajo y es el momento para aprovechar, porque ya de pronto, el siguiente mes, nos toca subir los precios, porque el inventario nuevo que llega, ya ha costado un dólar más alto. Este es el momento para comprar. Ok, bueno. Rápidamente, especificaciones de esta versión Impetus Turbo. Es una versión 1 litro turbo con un motor de 200 Nm de torque, que es lo que importa. El torque es lo que importa en los carros turbo cargados. De hecho, miren, ya que la cámara está acá, aquí lo especifica la marca. La versión Impetus, pero aquí dice Turbo 200. Ese 200 es el torque. Claro, torque. 200 Nm, porque es que cuando uno pisa el acelerador, uno siente el torque, no siente los caballos de fuerza. Son dos cosas diferentes. Y yo le he explicado a muchas personas que a veces se fijan más en los caballos que en el torque. Exacto. Lo importante primero es el torque. Sobre todo en los vehículos turbo. Uno tiene que aprender a leer los motores. Hay una combinación entre caballaje y torque. Y uno tiene que saber que tiene que haber un buen balance. Pero lo más importante en un vehículo con un motor 1.0, que es un motor relativamente pequeño, es que tenga buen torque. Porque eso es lo que le ayuda a uno a subir a la carretera, a ser más ágil, a hacer un paso, un sobrepaso, una buena aceleración en el semáforo, lo que importa es el torque. Mario, estoy mostrando en este momento que viene con llante de repuesto temporal clave. Muchos de subis de esta categoría ya les han quitado la llanta. No lo tienen, no tienen el espacio en este cabe. Hay gente que no le gusta eso. Claro, pero ese llante temporal para nuestras vías es muy bueno. Así uno no tiene que estar pensando en si tiene que inflar una rueda o no. Bueno, muy bien. Entonces, el Impetus dos versiones, o no, son tres versiones. Sí. Son tres versiones que hay en este momento disponibles en el portafolio. Exacto. Tenemos unas pocas unidades Drive modelo 2024 y después nos pasamos al Impetus 2025 y al Drive 2025. Ok, rápidamente les voy a mostrar el interior para que vean la diferencia entre la versión Drive y la versión Impetus. Como pueden ver, es un vehículo ya automático. Ok. Y los acabados interiores son un poco más cuidados. Incluso tiene unos apliques bitono. Es un carro mucho más refinado. Más refinado. Más refinado. Se nota un poquito, digamos, de calles. La Dolce Vita. La Dolce Vita. La Dolce Vita, César. Eso está muy bien. Bueno, Mario, pero Fiat no solo tiene el Pulse. Sí. En Pulse. Aquí en... Es una versión SUV Hatchback. Lo que se llama un hatch de cinco puestos. Ok, ok, ok. Pasamos a una versión que es algo totalmente innovador, que es un SUV Coupé. Ok. Este es el famoso Fastback. Sí. Que es un auto que está montado sobre la misma plataforma del Pulse o qué podemos decir. Es una plataforma agrandada del Pulse, pero tiene unos motores todavía más potentes, porque este en su versión Impetus tiene el mismo motor del Pulse Impetus, pero también lo tenemos en una versión Limited, con un motor 1.3 de 177 caballos. Eso es un animal en la carretera. Camina súper bien. Claro, con una caja automática de ocho velocidades y con... son unas prestaciones espectaculares. El frente es parecido, pero no es igual. No es igual. Es similar a las luces. Eso es Fiat, es un auto de última generación. Sí. Todas las marcas tratan de mantener como una concordancia, digamos, en sus diseños. Sí. Pero aquí lo clave de este auto, se lo vamos a mostrar justo aquí al lado, y es la carrocería. Miren el corte en la parte de atrás. Miren el corte en la parte de atrás. Es una carrocería tipo Fastback. Es decir, es un vehículo con cinco puertas al habitáculo, pero con un baúl mucho más grande. A mí me encanta... Bueno, Fastback precisamente significa el corte a caída. El corte. Es la caída de la carrocería. Una carrocería Fastback es la que tiene... que no tiene una disrupción aparente en la caída de la parte trasera del vehículo. Y que el vidrio va incluido... Dentro de la puerta. En la puerta. Es decir, también es un hatch, pero no es un hatch plano, o digamos que con un ángulo bajo, sino con una caída menos pronunciada. Es una carrocería que se ha vuelto muy de moda en los últimos años. Es muy útil, porque se ve como un carro más deportivo por la línea, no corta, y aparte de eso hace que uno pueda maximizar, sin dañar el estilo del vehículo, el espacio interior del baúl. Y sabes que me gusta, que se ve muy deportivo también. Sí, es muy deportivo. Y otro detalle bien importante, miren, se lo voy a mostrar acá, y es la gran capacidad del baúl. Esto es gigante. No, pues el maletero es gigantesco. El maletero es muy, muy grande. El maletero es impresionante. Es de 600 litros. 600 litros de capacidad. Esto lo tiene una SUV. De hecho, hay SUVs del segmento C, que son más o menos de 450, 500. Este carro tiene un maletero más grande que una SUV de un segmento superior. Incluso superior. Incluso superior. Entonces, esto sirve para muchas cosas. Si usted es golfista, pues ¿cuántas le van a caber a italegas de golf? No, pues de todos. Si la gente tiene fincas incluso, puede llevar muchas cosas. También tiene la rueda de... De repuesto temporal. De repuesto temporal completo. Eso está muy bien. Miren acá, por ejemplo, cómo la marca solucionó para tapar y que no se vea el maletero. El maletero, claro. Para que no se vea qué es lo que hay adentro, porque pues por seguridad también es mejor no dar papas ya, don César. Bueno, Mario, un corte espectacular, diferente, un corte muy moderno. Un corte muy llamativo. Los acabados interiores son todavía mejores que los del pulso. O sea, usted ya puede ver que aquí hay unos apliques, inclusive en bimaterial. No solamente en bítono, sino que hay materiales diferentes que se juegan en la cabina con un diseño muy italiano, muy bien cuidado, muy preciso. Sí, estoy notando ahí en el tablero como esta... Claro, y fíjese que por ejemplo este vehículo, que es el 1.3 Turbo, de 177 caballos, tiene levas en el volante, una caja de 8 velocidades. Esto es un carro que se mueve muy bien en carretera. No es un carro, realmente es una SUV Coupé. Ok, esto es una SUV Coupé, más como crossover Coupé, más o menos por ahí podríamos decir. Es que, ¿sabe qué? Es un carro que también es único en el mercado. El próximo año, le doy la sorpresa, vamos a traer otro carro de nuestras marcas, con un diseño absolutamente rompedor, que viene ilusionado, viene como de este estilo. Los fabricantes y Stellantis le están apostando mucho a una silueta que es única, que es el SUV Coupé. Este es un terreno donde otros fabricantes han incursionado en vehículos mucho más grandes. Stellantis lo ha achicado porque se ha dado cuenta que gusta mucho. Todos sabemos que esta silueta, por decirlo así, algunos fabricantes premium la lanzaron. Exacto. Y, la verdad, es un concepto distinto, funcional, práctico, bonito. Es un concepto muy funcional, bonito, funcional, práctico y tiene estilo. Uno a veces quiere no tener el mismo carro del vecino. En nuestra marca hermana nos encanta, por ejemplo, ser diferentes en eso. Muy bien. Uno tiene que tener el mismo carro que el vecino. Ahí vimos el espacio en el interior, en la parte de atrás. Mario, pero rápidamente, ¿cuántas versiones hay del Fastback acá en Colombia? Tenemos dos versiones, versión Impetus y Limited. Ok. Y la diferenciación es un poco en equipamiento, pero el motor. Uno es un litro turbo. Ok. De 200 Nm. Y el otro es el Limited, que es una versión 1.3 de 177 caballos. Listo. No hemos hablado de precios. De 270 Nm. Ok. No hemos hablado de precios, pero ahí les podemos decir de una vez que hay un bono especial. Sí, de 8 millones. Este es un vehículo que normalmente están 119 millones, 990, casi 120 millones. Y ahorita por la feria te incluye un bono de 8 millones de pesos. En esta versión. En una versión, la versión Limited, en 111 millones 990. Y el Pulse, el Drive, arranca con un precio de 105 millones 990, que incluye un bono profesional para esta feria. Listo, perfecto. Bueno, Mario, lo importante es que no solo acá en Corferias, en el salón de automóvil, sino también en las vitrinas de Fiat. En las 18 vitrinas que tenemos a nivel nacional de la marca Fiat, pueden encontrar los mismos precios y las mismas condiciones que en el salón de Corferias. Pero es mejor que vengan a Corferias los que puedan venir. Aquí hay muy buen ambiente, César. Perfecto. Además, esto se está llenando de gente en este momento. Se está llenando de gente. Mucha gente quiere conocer los Fiat Back. Así que vamos a terminar por hoy. Nos vamos a ver más adelante en otras marcas. Mario, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.